¡Hola! ¿Cómo están niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esto es educación socioemocional para primero y segundo grado. El tema es miedo en el campamento. ¿Se imaginan ustedes de qué se trata todo esto? Yo no lo sé, pero ¿qué les parece si mejor le damos la bienvenida a Héctorovich, que ya está por aquí? Cuando fui de campamento, el miedo yo utilicé para mantenerme a salvo cuando lo necesité. ¡Hola, Óscar! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¡Te saludo con el corazón! Yo también, fíjate que traigo un libro muy interesante para platicarlo con los amiguitos y amiguitas en casa que se llama Terror en el Campamento. ¿Terror en el Campamento? ¿Y quién pudo haber escrito esa historia de terror? Pues son historias de verdad, son puras recopilaciones. Así es de que, ¿qué te parece si vamos con...? ¡Ah! ¿Te refieres al gran ajolisto? Efectivamente. ¡Ah! Pues sí, porque lo primero que tenemos que hacer es lavarnos muy bien las manos si no queremos que comience una historia de terror. ¡Ah, sí es! Así que, vamos con... ¡Hay que cuidarnos! ¡Hay que cuidarnos todos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Jajajaja! ¡Hasta pronto, Ajo Listo! Y qué importante es seguir con estas recomendaciones, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero fíjate bien, lo que vamos a hablar el día de hoy es, además de que Ajo Listo tiene que evitar que haya una historia de terror con sus consejos, aquí en este libro habla de las cosas que puedes vivir en un campamento. ¿En un campamento? Sí, 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 en el campamento. Fíjate que se puede vivir toda la familia de la emoción del miedo. Puedes sentir desde un susto, porque se te apareció ahí un chapulín. O puedes sentir este... Ahí está el susto, ¿ya viste? Sí, 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 sí. Y o puedes sentir entonces miedo, porque son muchos. Miedo, 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 miedo. O puedes sentir horror cuando se hace de noche, por ejemplo, a una mayor intensidad. O pánico, que es el familiar más intenso del miedo. Entonces, a ver, vamos a recapitular eso. Sí. Susto. Susto. Temor. Temor. Miedo. Horror. Y pánico. Pánico. ¡Qué barbaridad! ¡Claro! Bueno, así como hemos visto con otras emociones, el miedo también se puede sentir ligeramente o intensamente o fuertemente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además, esto nos sirve para que aprendamos cómo poder aprovechar estas emociones relacionadas con el miedo para nuestro beneficio o el de las demás personas. Ah, pues qué coincidencia, Héctor Ovich. Porque mi sobrino, a quien quiero mucho, se va de campamento con sus papás mañana, pero me confesó que no quiere ir. ¿Y por qué? Si los campamentos son de lo mejor, son muy divertidos y más para las niñas y los niños. Es que mi sobrino está muy asustado porque nunca se ha ido de campamento y tampoco se ha separado nunca de sus papás. Además, le da horror meterse al agua y precisamente en ese campamento hay un río y pozas cristalinas para nadar y para poder practicar el snorkel. Y sus papás, entonces, están muy emocionados. ¡Claro! Y mi sobrino no les quiere decir nada por temor a decepcionarlos. ¡Ah! Pues si es justo de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Sí, ojalá cuando tu sobrino comprenda mejor todas estas emociones relacionadas al miedo, ya no se sienta tan incómodo con la situación y así se beneficie de ello. Oye, pues qué bueno que nos toca este tema porque yo ya no sabía cómo ayudarle. Bueno, pues entonces no se hable más y empecemos. Oscar, fíjate que a mí me encantan los campamentos porque ahí se viven muchas emociones. Por un lado, podemos sentir alegría porque hay experiencias muy divertidas, pero también podemos vivir algunas emociones de la familia del miedo. ¿Qué cosas podrían hacernos sentir cosas parecidas al miedo? Ah, por ejemplo, se me ocurre la oscuridad. Sí, también, muy bien. El pánico de algunos animales, plantas que no conocemos, el agua, las alturas. Sí, 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 muy buenos ejemplos. También podría ser, por ejemplo, el fuego en la fogata. ¿Y qué tenemos que hacer para estar en completa seguridad? Pues utilizar el temor para hacer las cosas con cuidado y hacerlas bien sin riesgo. Claro, es verdad, es verdad. Ah, yo recuerdo mucho mis campamentos escolares. Siempre aprendía muchas cosas. Pero también recuerdo que la oscuridad me provocó temor al principio. Hasta que entonces aprendí que no pasaba nada y entonces comencé a acostumbrarme. Recuerdo que el guía me enseñó a utilizar una lámpara para ayudarme y a descubrir la vida nocturna del bosque. ¿Quién anda por ahí? Sí, 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 con la lámpara. Muy importante. Oye, y también recuerdo los sustos que nos daban las historias. ¡Ah, con el libro! Y juegos nocturnos. O el temor que tenía al subirme en los juegos de cuerdas. Ah, se me hacían tan complicados. Se me resbalaban las manos. Y es que el temor de caerme, obviamente, al participar y hacer el ridículo ante todos. Sí, seguro eso les pasa a otros niños y niñas. Empecemos con el cuento entonces. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, me voy a sentar cómodamente y voy a leerte este cuento de Nicolás, el niño que te sentía temor por las plantas. A ver, escuchemos. Veamos, Nicolás. Uy, nunca había venido por aquí. Este campamento sí que es nuevo. Es un poco difícil caminar. Ay, cuidado, hay muchas plantas, ¿eh? Pronto, niños y niñas, vengan. ¡No se atracen! Yo ya no quiero seguir por aquí. Hay muchas plantas. Tienen espinas y son venenosas. Me quiero regresar a mi casa. Isabel, yo aquí me quedo. No pienso dar un paso más. ¿Qué pasa, Nicolás? Le temo a las plantas. Ya no quiero seguir por aquí. Nicolás, no te preocupes. Está muy bien que te detengas si desconoces alguna planta. Estuvo excelente que me hayas llamado para ver si alguna de estas plantas era venenosa. Mira, vamos a detenernos un momento a observar. Mira, estas plantas no hacen nada. Tócalas. Mira, esta, por ejemplo, no tiene nada que pueda dañarte. ¿Ves? No pasa nada. Es verdad. No pasa nada si las toco. Ya me siento más tranquilo. Podemos seguir, pero déjame ir a tu lado. Por favor. Cerca de ti me siento seguro. Claro que sí. Podemos ir juntos de la mano. Ay, qué bueno que la consejera supo aconsejar o decirle cómo ayudar a Nicolás, ¿verdad? No, y la gran ventaja es que la consejera era la maestra Isabel, que sabe mucho de las emociones. Ah, claro. Ya se me hacía conocida. Sí, y es que algo muy importante es que Nicolás, al mostrar su temor y gritar ¡ah! Pudo recibir apoyo de Isabel. Así pudo terminar la caminata y aprender más acerca de las plantas y cómo mantenerse a salvo. Además, se divirtieron muchísimo. Así que todas y todos se beneficiaron de esa decisión del temor, convertirlo en información para poder superarlo. Claro, claro. Oye, Héctorovich, y entonces, ¿este temor sí es de la familia del miedo? Se me hizo como muy leve, casi, pues no le costó trabajo a Nicolás seguir con la actividad. Bueno, el temor lo podríamos ubicar en una de las emociones de menor intensidad dentro de esta familia de las emociones de miedo. ¿Recuerdas el emocionómetro? ¡El emocionómetro! ¡Claro, claro! ¡Ahí está! ¡Aquí lo tenemos! ¡Mira, mira! Sí, sí. Por eso entonces Nicolás solo requirió de un poco de confianza y pudo seguir adelante. ¡Así es! ¡Un pequeño empujoncito! Ahora les voy a contar otro de los cuentos de este libro. ¡Ah, sí! ¡Otro cuento! ¡Sí! ¡Es Rosa y su terror a la oscuridad! ¡Ay, no me digas! ¡Ay! Vamos a ver con mucho cuidado entonces a Rosa. Aquí lo vamos a leer y lo vamos a ver con el poder. ¡Listas, niñas y niños! ¡Es hora de lo que estaban esperando! ¡Vamos a la caminata y juegos nocturnos! ¡Yay! ¡No! Yo no quiero ir a jugar eso, Isabel. No puedo ir. ¿Qué tal si me pasa algo? Está muy oscuro. Mejor me quedo. ¿Cómo crees que te vas a quedar? Solo va a estar la cocinera aquí en la cabaña. Y todas tus compañeras y compañeros van a ir. Yo te acompañaré todo el tiempo. ¡Vamos todos! No me importa. Yo no quiero ir a la caminata nocturna. Prefiero quedarme aquí sola. Ya te dije que no voy. Me da pánico la oscuridad. Rosita, piénsalo bien. ¿Tan asustada estaba Rosita? ¡Claro! Su pánico no le permitía reaccionar. Más que asustada estaba. Sentía pánico, que es una emoción muy intensa. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. ¿Ya viste? El nombre, el nombre de la emoción. No la quiero ni repetir. ¡Ay, pero con razón! Pero, entonces, ¿qué sucedió con el cuento, Héctorovich? Porque continúa la historia, por favor. Yo creo que las niñas y los niños queremos saber qué pasa. ¡Claro! Muy bien. Vamos a ver qué sucedió con Rosita, Isabel. Veamos. A ver, Rosita, cuéntame. ¿Qué está pasando? ¿Tú crees que si te quedas aquí, te sentirás mejor? Si te quedas, no vas a vivir la experiencia y todo lo que preparamos para ti. Es muy emocionante jugar con tu lámpara y buscar objetos en la oscuridad. Sí, lo sé, pero no puedo. Cuando estoy en lugares oscuros, me quedo así como una piedra. Me congelo. Todos los ruidos me asustan. Siento que puede pasar lo peor. Mira, tú traes tu linterna. ¿Ves? Sí. Aquí. Entonces, ven. Quédate conmigo todo el tiempo y vas a usar tu lámpara para ayudarte a ver en la oscuridad y buscar cosas nuevas. Podrás ir iluminando todo el camino y descubrir cosas muy interesantes. Está bien, pero ¿me puedes tomar de la mano? Sí, todo el camino. Vamos juntas, ¿te parece? Sí. ¡Ay, qué fortuna que estos niños contaron con una consejera tan buena, ¿verdad, mi querido Oscar? Sí, la verdad es que qué bueno. Aunque creo que Rosita seguía teniendo un poco de miedo o pánico cuando se fue con Isabel. Sí, es que el pánico es una emoción tan intensa que suele ser difícil de regular, pero creo que Rosita lo hizo muy bien. No se sintió mal por mostrar su pánico, eso es muy importante. El miedo no hay que hacerlo vergonzante, ¿no? Por supuesto que no. Y gracias a eso, Isabel la pudo ayudar. Al final, todas y todos pudieron jugar y seguir con sus actividades. ¡Qué importante lo que nos acabas de decir, Héctor Ovich! Niñas y niños, ayúdenme a ubicar en el emocionómetro la emoción de mi sobrino. Creo que no es tan intensa como la del cuento de Rosita, ni tan leve como la del cuento de Nicolás. Más bien, creo que queda un poco más allá de la mitad. A ver, ya lo ubicaron, allí está la imagen, el emocionómetro. Sí, creo que lo que mi sobrino siente al sumergirse en el agua es horror. Sí, claro que sí, mi querido Oscar. Fíjate que tu sobrino quizás requería de un consejo. Pues sí, pues sí, yo creo que tienes razón. Y obviamente al organizar el campamento familiar, él no quiere ir porque está asustado de salir solo y le da horror el agua. No les quiere decir nada porque pues le apena mucho. Y es que sus papás están muy entusiasmados con este campamento, como te mencionaba. Claro, pues definitivamente creo que lo que tienes que hacer, tu sobrino de Oscar, es decirle a tus papás lo que sientes. Seguramente entenderán perfectamente y no te juzgarán. Ellos deben saber que sientes horror al sumergirte en el agua. De esta manera lo podrán considerar y ayudarte de la mejor manera posible. Ay, espero que mi sobrino entonces haya puesto mucha atención y ojalá que sí se anime a platicarle a sus papás lo que siente. Para asegurarme de esto, entonces voy a explicarle lo que tú le recomiendas. Le hablaré entonces por celular y ahora voy a enterarlo de todo esto, ¿verdad? Pero eso mejor después. Perfecto, muy bien Oscar, pero háblale, porque Iguari no nos estaba viendo y es muy importante que él tome en cuenta todos esos consejos, ¿sí? Exactamente. Le vamos a explicar a tu sobrino, espero que le sirva para que seguramente después de esto y haber hablando con sus papás, él pueda disfrutar mucho de ese campamento y además le permita disfrutar a todos los demás, como por ejemplo a sus papás. Claro, y es que si no se va a perder de muchas de las emociones y de las actividades que allí ocurren y recuerden compartir sus miedos para que nos sepan o nos puedan ayudar las demás y los demás. Claro, ¿qué te parece si les explicamos a las niñas y los niños el reto del día de hoy? ¿Qué te parece? Eso me parece perfecto. Bueno, ¿recuerdan entonces su emocionómetro? Sí, sí, sí. Pues hay que retomarlo, hay que retomarlo entonces y colocar las emociones de la familia del miedo. Recuerden colorear con diferentes intensidades de color, de gris claro a un tono de gris, casi llegando al negro para la emoción de mayor intensidad. Recuerden, recuerden, tenemos el susto, ese es un gris así como clarito, luego el temor, un poquito más subido, luego viene el miedo que es como el papá de esta familia o la mamá de esta familia para que hace una emoción, luego viene el horror, ese tendría que ser casi negro y finalmente el pánico. Recuerden que las emociones de la familia del miedo también tienen diferentes intensidades. Ahí están todos los elementos de la familia de la emoción del miedo. Oye, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Creo que mi sobrino ya hizo a partir de tus consejos algo. ¿Quieres verlo? Claro, claro, sí, es muy interesante, vamos a ver. Mamá, ya terminé la tarea. Ok, déjame checar. Mamá, no quiero ir al campamento. ¿Por qué no quieres ir? Porque me da olor en el agua. Pero si se supone que estás en clases de natación. ¿Tú creías que siempre estaba en las clases de ensalidad o no? ¿Y la maestra no te decía nada? No, me he dejado hacer la tarea en lugar de meterme el agua. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque tenía que te enojaras conmigo. Yo no me voy a enojar porque me digas la verdad. Tú debes y puedes tenerme confianza. Yo no me voy a molestar porque me digas la verdad. Pero es importante que me lo digas. Hay muchas cosas que podemos hacer y que no tienen que ver con meterte al agua. Pero es importante que tú pierdas ese miedo para que también puedas disfrutar muchas cosas más. ¿Ok? Ok. A partir de ahora vamos a ir cada sábado al deportivo y vas a perder ese miedo a meterte al agua. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Gracias. Solo te pido que no me ocultes las cosas. ¿Está bien? Sí. Ok. Oh, Héctor Ovich, hemos aprendido las niñas, los niños y yo mucho en esta clase acerca del miedo. Sí, sí, sí. Espero que sí. Es un verdadero placer y espero que todos se vayan de campamento. Recuerden, aunque sientan miedo, pueden ustedes hacer cosas para poder disfrutar de todo lo que les gusta. Claro. No necesariamente, recuerden, algo muy importante, el miedo tiene una familia de emociones. Unas son más intensas que otras. Por ejemplo, tenemos el susto. Sí, ahí está el susto. El temor. El temor. ¡Uy! ¡El miedo! ¡Uy, el miedo! Sí, el horror y el pánico, que casi nos vuelve locos porque es de una gran intensidad. Entonces, ustedes van a tener que identificarlos muy bien en el emocionómetro, pero además, quiero que todas y todos piensen en una cosa que les cause mucho, mucho miedo. Pánico. Tú, por ejemplo. A ver, tú, un ejemplo, dime. Bueno, tal vez en este momento no identifico algo que me dé pánico, pero de niño sí debo confesar que la oscuridad era algo que me provocaba pánico verdaderamente. Y poco a poco lo fui trabajando. ¿Quieren saber cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Porque eso es lo importante. Bueno, primero hacía que mi papá o mi mamá me acompañaran en la oscuridad. Y ahí estábamos un rato. Y primero platicando. Después ya sin platicar. Pero sabía que la presencia de mi mamá o mi papá estaba allí. Y después tuve que enfrentarlo yo solo. Pero la satisfacción o la recompensa fue enorme. Hoy en día disfruto muchísimo de la oscuridad. Claro. Precisamente eso es lo importante. Y por eso tú tienes que identificar qué cosa te da más allá de miedo a una gran intensidad para que trabajes como lo hizo Óscar. Entonces, entro en el emocionómetro. Por favor, identifica esta emoción y pon aquí, por ejemplo, como en el caso de Óscar, miedo a la oscuridad o miedo a los insectos o miedo a las alturas. O miedo a hablar en público también. Y entonces, ya que lo identifiques, lo ubicas a lo mejor en pánico y trabajas para que se vaya bajando en el emocionómetro hasta que quede en solo un poco de temor. Claro. Me parece muy importante. Héctor Ovich, pues nosotros te agradecemos nuevamente mucho por todo lo que hoy nos compartes. Ha sido un verdadero placer. Nos veremos muy pronto, ¿verdad? Por supuesto, aquí estaré. Que así sea. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de educación socioemocional. El tema fue miedo en el campamento. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas, porque a continuación tenemos Artes. Pero antes, Héctor Ovich, ha llegado el momento de... ¡Activarnos! Así es, movernos. Cuando fui de campamento, el miedo yo utilicé para mantenerme a salvo cuando lo necesité. ¡Eh, sí! ¡Eh, bárbaro! Sí, moviendo el cuerpo para estar muy sanos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas. Hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación. De talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos. Para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar. Es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar. Ya sea en una silla. En un bote. En un banco. En lo que tengas. Y vamos a poner. Nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. 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 Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha. Izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda. Al terminar la activación. No olvides la protección. Momento de jugar. Tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta. Ven a participar. Hay cinco segundos. Vamos a contestar. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra cápsula de Aprende Rápido. ¿Están listos y listas para probar sus conocimientos? ¡Sí! Comencemos. La pregunta de hoy es del eje temático-gramática. ¿Cómo se llaman las sílabas que no llevan acento escrito? A. Tónicas. B. Átonas. C. Giatos. La respuesta correcta es B. ¡Atonas! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx.